Mi amor, hoy te convertirás en mi esposa. Prometo darte lo mejor de mí para hacerte feliz. ¡No te vas a casar con Sebastián! ¡Auxilio! 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 Tranquila, tranquila, tranquila. Tranquila. ¡Sara, ¿qué te pasa? ¡Estás loca! ¡Definitivamente te hace falta un tornillo en la cabeza! ¡No te das cuenta que Marlene no tiene movilidad en sus piernas! ¡Eso es una mentira! ¡Ella puede bailar, puede caminar, puede saltar, puede hacer todo! ¡Ella no está paralita! ¡No puedo creer que seas capaz de intrigar de esa manera en mi contra! ¡Si estoy así, es por tu culpa! ¡Tú provocaste esa caída! ¡Mi amor! ¡Tú viste perfectamente cuando ella me empujó por las escaleras! ¡Eres una mentira! ¡Másate! ¡No puedes caminar! ¡Másate, Sara! ¡Más vale que te vayas de aquí! ¡No me obligues a sacarte por las malas! ¡Yo solo quiero que abras los ojos! ¡No quiero que te engañen! ¿Engañar? Dime, ¿quién te crees tú para decirme eso? ¿O acaso no lo recuerdas? ¿No lo recuerdas? ¡Tú me dejaste plantado en el altar! ¡Me juraste amor eterno! ¿Y qué hiciste? ¡Te fuiste con otro! ¡No, mi amor! ¡Eso no es verdad! ¡Déjame explicarte todo lo que pasó aquí! ¡No, mi amor! ¡No la escuchen! ¡Mírame como estoy! ¡Empampada! ¡Ayúdame, por favor! ¡Llévame a cambiarme! ¡Te lo suplico! Mi amor, cálmate. Ahora mismo nos vamos. ¡Y tú! ¡Escúchame bien! ¡Yo no quiero volver a verte nunca más en mi vida! ¿Entendiste? ¡El único amor de mi vida es ella, Marlene! ¡No tú! ¡Marlene es una mentirosa! ¡Por culpa de ella! ¡Aquel día yo no pude llegar a mi boda! Pero... ¿qué estás diciendo? ¡Eso es mentira! ¡Es verdad, Sebastián! ¡Es verdad! ¡Aquel día yo estaba esperando a la limosina! ¡Salía fuera de la casa y llegó un vehículo! ¡Chap! ¡Me quedo aquí! ¡AH! Al fin se despertó la princesita Por favor, no me hagas daño Prometo darte todo el dinero que quieras No necesito tu dinero Lo único que quiero Es que dejes de ser un obstáculo Entre Sebastián y yo Marlene Pero ya estás de pie ¿Desde hace cuándo recuperaste la movilidad de tus piernas? Yo nunca he estado inválida Dando gracias a Dios Mis piernas funcionan perfectamente ¡Mírame! Puedo bailar Puedo caminar Y hasta puedo saltar ¿Pero por qué mentiste todo este tiempo? Yo me sentía muy culpable Pensando que era la causante de toda tu desdicha ¿No te das cuenta? Que con esto lo único que quiero Es que te separes de Sebastián Yo creí que él sí iba a piedrar de mí Para convertirme en su esposa Y tú quedarías como la mala de esta historia Pero no fue así Él a pesar de eso se iba a casar contigo Sin importarle mis sentimientos Y lo que yo sentía por él Por eso recurrí a esto Eres mala Marlene Pero déjame decirte algo Ni las mentiras ni la maldad nunca triunfan Esta vez sí Van a triunfar Y mucho Porque tú vas a ser la que se quedará en este árbol atada Mientras tanto Yo miré a consolar a Sebastián Ya que tú lo dejaste en el altar Estar ahí solito Como si nada Por irte con otro hombre Sí Ahora yo seré la señora Aguirre Adiós, querida No, no, por favor, suéltame Marlene, por favor, suéltame No me dejes aquí Por favor, suéltame Y hoy por fin pude escapar Luego de varios días De estar honrada a un árbol De estar privada de mi libertad Es por eso que estoy así Inclusive Aún llevo puesto el vestido Que tú mismo me regalaste Para nuestra boda No No, no te creo Tú de seguro lo estás inventando todo Claro Para justificar tu traición Te juro que te digo la verdad Mira, y si no me crees Te reto Suelta a Marlene ¿O qué? ¿A qué le tienes miedo? No, no, mi amor No me sueltes Me puedo lastimar Todos estos meses te he demostrado Que soy una pobre paralítica Ni los doctores tienen fe de mi recuperación Por el amor que me tuviste, Sebastián Suéltala Y te juro que si Marlene no puede caminar Me voy para siempre de tu vida Mi amor, no le creas Ella te rompió el corazón Soy yo la que estuvo a tu lado A pesar de todo Sin fallarte Ella tiene razón Sebastián, ten más cuidado ¿Con qué era verdad? Tú nunca has estado paralítico Mi amor Fue por la caída Que mis piernas reaccionaron Pero otra vez se quedaron y mal ¡Basta! Nada de lo que digas te va a salvar Como que sí podías caminar Y podías moverte Mi amor Es un milagro Es un milagro Ya puedo caminar ¡Ningún milagro! Es una sin... No me puedes ver la cara de tonto Ahora entiendo claramente Cómo es que te podías mover Y hacer tus cosas con facilidad ¡Sin la ayuda de nadie! Claro Si podías caminar Mi amor Escúchame bien Quiero verte nunca más Quiero que te vayas de mi casa Y de mi vida ¿Entendiste? Porque si no te vas a arrepentir De haberme visto la cara de pendejo Mi amor Yo todo esto lo hice por amor hacia ti Porque... Porque no te quiero perder Ni a ti Ni a tu dinero Por favor Entiéndeme Encima de mentirosa Eres una interesada Vete ¡Que te vayas, carajo! ¡Lárgate! Sara Por favor, perdóname, mi amor La verdad Me dejé llevar de... De todos esos inventos Ahora entiendo que No hay mujer más buena y sincera que tú No tengo nada que perdonarte, Sebastián Yo solo quería que abras los ojos Que no te engañen Tú no mereces eso Yo me quería casar con Marlene Porque... Ella se acercó de buena manera hacia mí Al punto de que... Caí redondito en sus engaños Pero tengo algo que decirte Yo te sigo amando, Sara No sé si sea tarde Para poder retomar lo nuestro ¿Quieres seguir siendo mi prometida? Claro que sí quiero, mi amor Nuestro amor es invencible Y yo aún te amo Gracias, mi amor Nunca se termina de conocer a las personas Algunas te sorprenden Otras te decepcionan Pero siempre ten cuidado ¿En quién confías? ¿En quién confías?